Massimo Ponte Pelli fue un escritor italiano que, junto a sus amigos Alberto Savinio y Giorgio de Chico, introdujo el surrealismo en Italia, aunque según su concepción teórica lo llamó realismo mágico. De este autor leemos hoy el cuento de título Joven Alma Crédula. Y ya damos comienzo. Espero que te guste. Joven Alma Crédula. Un cuento de Massimo Ponte Pelli. René Clamart. Me confía a Minnie para que le haga compañía durante media hora en el Quai del Louvre. Yendo por el Quai del Louvre, Minnie, de repente, se aparta de mi lado y escapa. Allí está. Ha corrido a plantarse extasiada ante una cisterna cuadrada de cristal que se exhibe en el exterior de una tienda de artículos de pesca. Entre los artículos de pesca se encuentran peces, ranas y otros animales acuáticos vivos. La cisterna que ha traído la cándida atención de Minnie está llena de agua limpia y de peces rojos. Una tribu de peces flamantes que nadan hacia arriba, hacia abajo, horizontalmente, con tranquila viveza. Por completo ignorantes de la existencia de más amplios mares. —¡Qué maravilla de peces! —exclama Minnie. —Yo ya estoy junto a ella. Confirmo con bastante seriedad. Sí, están muy bien hechos. Minnie me replica. ¡Qué manera de hablar! ¡Bien hechos! —Se dice de los objetos que se hacen con las manos, como usted y sus amigos cuando hablan de cuadros, de poesías o también de vestidos de las modistas. Yo arrebato con precisa dialéctica. En primer lugar, le hago observar que yo, y sobre todo René Clamart, y sin duda también otros, y, al hablar, la envuelvo de pies a cabeza en una mirada de benévolo conocedor. —Le hemos oído no sé cuántas veces que está usted bien hecha. Sin embargo, no ha sido hecha nunca con las manos. Minnie sonríe agradecida y responde, sin lógica alguna, —¡Pero yo no soy un pez! —Por lo demás, prosigo inflexible, he dicho que esos peces están bien hechos precisamente porque son peces falsos. Ella, con los ojos desmesuradamente abiertos, me miró. Luego miró a los peces. Luego a mí de nuevo y volvió a juntar las manos, con infinito estupor. —¿De verdad? Como todas las personas simples, Minnie se maravillaba con facilidad. Su alma era incapaz de albergar incredulidad. —¿Pero cómo se mueven? —Por medio de la electricidad. Otra vez miró a los peces, ávidamente, inclinándose sobre la cisterna, vibrando, oprimiéndose el corazón con ambas manos. —Pero, ¿cómo podrán hacerlos también? Mira aquel cómo abre la boca. El pequeñito va hacia el fondo, o se aparta como para no chocar con aquel otro que sube. Allí hay dos que juegan a perseguirle. Quizás sean hermanos, o, o. Uno grande que hay en el fondo del todo, echa muchas burbujitas, como las focas que vimos con René en el casino. —Sí, mademoiselle, son una maravilla. —No, por Dios, no toque el agua. Debe estar completamente electrizada. Minnie, asustadísima, apartó el dedo de la superficie del agua. —¿Y aquellos dos? ¿No parece como si me miraran? —Aquí llega René. —¡Oh, René! —gritó. —Mira qué peces. —Mini. —le dije yo a René. Creía que eran de verdad. René clamar me conocía bien, conocía aún mejor a Minnie, y enseguida se prestó a la broma. Durante todo el día, Minnie fue incapaz de pensar en otra cosa. Unas horas más tarde, nos sentábamos los tres a una mesa de Rampayer para tomar el té. Yo preguntaba, —¿Por qué estas elegantes señoras son todas tan viejas y por qué van pintadas de color ladrillo? René me explicaba, las parisinas elegantes nacen así, viejas y pintadas de color ladrillo. Quitarse ese color sería en ellas un modo de maquillarse. De cuanto en cuando lo hace alguna, pero con tal práctica rejuvenecen rápida y precozmente y entonces avergüenza y se queda en casa, o por lo menos deja de venir por estos sitios. Y yo, mirando a nuestra compañera, que se alteraba en torno a un babá de tanto interés como yo en torno a una historia de aventuras, le preguntaba a René. —¿Y la señorita Minnie? Minnie no es de París, es de Normandía o de Provenza o de más abajo. Aquí es una excepción, y en efecto, fíjate cómo la mira todo el mundo como a un bicho raro. Minnie había dado fin del babá. Ahora estaba abriendo la boca para hablar. Minnie, cuando se disponía a hablar, abría siempre la boca un poco antes, lo que producía un gracioso efecto. Me imaginé que tal vez quisiera darme las gracias por mi observación o bien precisar su lugar de origen o quizá expresar sus ideas respecto a las habituales de Rumpelmeyer. En cambio preguntó. —¿Al tacto son duros o blandos? —¿Por los clavos de Cristo el qué? —Pues los pececitos rojos artificiales. Son blandos, como los de verdad. Y si se les saca del agua, ¿qué pasa? También como los de verdad están hechos a la perfección. Se ponen a dar boqueadas, dan dos o tres coletazos y luego se ponen rígidos y ya no vuelven a moverse, igual que si murieran. ¿Y luego? Luego, pues, se tiran y al cabo de unos días hacen como si se pudrieran. Minnie reflexionaba profundamente y abría la boca y decía —¿Y si se le da uno a un gato? Se lo come, como si fuese auténtico. A la tarde siguiente en el saloncito de Minnie mientras esperamos a René que ha salido a comprar unos puros. —¡Mini! Ya que este asunto le interesa tanto, le diré un secreto. Tras haber inventado esos pececitos artificiales tan perfeccionados, han empezado a hacer también otros animales. Pájaros, por ejemplo, que cantan de maravilla. —Sí, los he visto yo en La Chassie Dantin, son de Nuremberg, justamente. Pero a esos para que canten hay que darles cuerda y mueven solo la cabeza y el pico y no vuelan. Esos son falsos de verdad y al tocarlos se les notan duros como de metal. —Sí, sí, esos a lo primero parecían enteramente reales como los peces de Cualdenlouvre, pero luego los han medio embalsamado para que la cosa no se divulgara demasiado. —¿Y por qué no se había de divulgar? —¿Por qué, entonces, se convertiría en una cosa corriente? —Y además, aquí está el secreto, se lo estaba diciendo, pero usted no me deja hablar. —Han construido algún otro animal y luego, pero, cúreme, júreme, que no se lo dirá usted a nadie. —Sí, sí, se lo juro, pues, luego han fabricado hombres. —Madre mía. —Han hecho doce, seis hombres y seis mujeres, santo Dios, y como eran. —Exacto como los peces, exactos como usted, como yo, y dónde están, no se sabe. —Y esa es la razón del secreto. Pocos días después de haberlos fabricado, se escaparon del laboratorio. Los han buscado por todas partes, inútil. Andan por ahí, quién sabe por dónde. —Pero, ¿estaban vestidos? —Claro. —¿Cuándo ha sido? —Hace más de un año. —¿En dónde? —Aquí, aquí, en París. —Eran perfectos. —Resultaba imposible distinguirlos de los hombres y mujeres de verdad. —Dese cuenta, Minnie. Quizás alguna vez hayamos visto a algunos de ellos sin saberlo. Quizá en el restaurante o por la calle, o en el teatro o en el metro. —Le ha mirado alguien o incluso le ha hablado. Tal vez fuera uno de ellos. —No, basta, tengo miedo. —No volveré a salir de casa. Tienen, tienen que encontrarlos. ¿Por qué no los encuentran? Ellos, lo dirán, tienen que decirlo, ellos, que son artificiales. —¿Ellos? —Ellos no los saben, por supuesto. ¿Están convencidos de que son de verdad? Minnie se volvía loca. No sirvió de nada que yo, René, clamar, intentásemos sacarla de aquella idea y le jurásemos que todo había sido una broma. Ahora dicen eso para tranquilizarme, pero sé muy bien que es verdad. Tardes aquel que está allí. Basta, basta, volvamos a casa. En cada persona que veía le parecía identificar a algunos de los hombres artificiales. Sollozaba y se debatía. Quería refugiarse en su casa, luego en el cuarto más recóndito, luego en el rincón más oscuro. La obsesión no la abandonaba ni un momento. Por la noche gritaban sueños y yo y René la velábamos. Triste vida aquella. De cuando en cuando volvíamos a retirar nuestro juramento, pero ya ni respondía y nos miraba largo rato con ojos de desesperada la melancolía que se enturbiaban de llanto. René, por probar, le dijo una vez, pero en fin, ¿qué más te da? Y fue peor. ¿Cómo que qué más me da? Y el no poder estar segura de que la persona que me ve que habla conmigo sea una persona de carne y hueso, antes prefiero la muerte. A veces con la mirada perdida decía, y ellos no lo saben no hubo medio de que dejase París. ¿De qué vale? Pues estar en cualquier parte. No quería ver a nadie y hasta se despidió a la doncella. Ya no se levantaba de la cama. René y yo nos turnábamos para ir a comprarle algo de comer. Triste vida aquella, preñada de remordimiento. Cuando dormía con un sueño de pauperados al picado de sollozos, nos consultábamos febrilmente en secreto, pedimos consejos a médicos que nos recomendaban que la divirtiéramos. Pero, ¿cómo divertirla? La obsesión la recomía cada día más profundamente hasta la médula de los huesos. Como un péndulo repetía ella cíclicamente su pensamiento. Quizá alguien a quien he visto con quien he hablado de deteriorada vida aquella de cómplice y de reo. Respectivamente, René y yo transcurríamos las horas en silencio y sin mirarnos. De repente un día, el mismo día, en el mismo momento nos invadió a mí, a René el mismo terror. De un momento a otro mi ni podía llegar a pensar que el propio René y yo mismo, uno de los dos o los dos, fuéramos de aquellos hombres mecánicos que habíamos tenido la infernal estúpida feroz idea de inventar para ella. No fue eso lo que sucedió. Sucedió algo aún más espantoso en lo que no habíamos pensado, lo más espantoso de todo. Espantoso por encima de toda posible imaginación fue por la noche, noche de una primavera que había estallado con indiferencia sobre París. Llenando de verde sus días y de templanza sus atardeceres, Minnie dormía y su sueño parecía más tranquilo que de costumbre. René y yo asomados a la ventana contemplábamos cómo se mezclaban ásperamente luz y tinieblas en las calles y sobre los tejados bajo un cielo rojizo. Rumeábamos nuestra vida desgarrada por aquella imbécil aventura. Súbitamente sonó a nuestras espaldas un opaco grito infrahumano. Nos volvimos espantados. Minnie se había incorporado en la cama y extendí los brazos temblando. Corrimos hacia ella. Nos apartó a un lado y saltó de la cama. En su camisón de gasa se precipitó al espejo. Se miraba temblando, retorciéndose los brazos con el rostro contra el cristal intentando penetrar con sus ojos hasta el fondo de los ojos de su propia imagen. Bien, es cierto, sí, ahora lo veo, lo veo, claro, soy yo, yo, no soy de verdad, yo no, no, soy una de esas mujeres fabricadas y no lo sabía. Nosotros gritamos ¡Mini! No, ahora comprendo, estoy segura, lo sé, ustedes no lo pueden saber. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hago? Oh, René, perdóname, no era culpa tuya, René. Intentamos sujetarla por los brazos, de imprevisto se pone rígida, parece fijar la atención en algo y luego recogerse prolongadamente en un atroz pensamiento que la aplastaba bajo ese peso. Su rostro estaba casi inmóvil. Ahora, levantada entonces una mano, luego de golpe, como una gran actriz, gritó «¿Pero qué es lo que hay allí?» señalaba ampliamente hacia la entrada. «No hay nada, nadie, cálmate, Mini». «Sí, allí, allí, ¿quién hay? vayan a ver enseguida?» Una luz maliciosa recorrió su rostro como un relámpago el cielo y se apagó. Su ronca garganta repitió «¡Allí, rápido, allí!» Y no comprendimos el engaño. Para tranquilizarla corrimos a donde nos decía. Pero no habíamos llegado a la puerta cuando de repente nos volvimos como avisados por un rayo y apenas alcanzamos a ver a Mini como una larva blanda volando hacia la ventana. Con un grito nos precipitamos hacia ella pero ya se había tirado. En las manos enflaquecidas de René quedó un despojo del camisón de gasa. El cuerpo de Mini caía durante un tiempo que nos pareció inacabable. Luego oímos el golpe abajo sobre el empedrado. Fin en las manos oímos en las manos Gracias.